Y continuamos con el evento de los líderes que organiza el Cronista y la revista Apertura. Y tengo la posibilidad de hablar de salud, un tema del cual hablamos todos, en nuestras casas, en nuestras oficinas, en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos y nos movemos porque hace dos años que estamos atravesando una situación que tiene a la salud en el foco de atención de todos. La pandemia ha sido parte del desarrollo de todo este evento a lo largo de los diferentes paneles que hemos tenido. Y en este caso vamos a hablar de salud, vamos a hablar obviamente también de pandemia y de cómo se están desarrollando los avances en nuestro país. Y para ello tengo la suerte de poder hacerlo con tres especialistas, tres referentes del área de salud en la Argentina, como lo son Mariano Schlotman, gerente general de Sanofi Conosur, Loris Escalice, a quien tengo a mi lado, que es la gerente general de Roche Pharma Argentina, y Mariano de Lizalde, que es el CEO y presidente de Biocidus. Si les pregunto cómo están, bueno, me imagino que van a estar todos cansados, agotados a esta altura del año, pero sí me gustaría tener como una aproximación inicial a cómo han llevado lo que ha sido este año 2021, en el cual muchos esperaban estar un poco más relajados y lejos, me parece que estuvimos de eso. Arrancamos por vos, Mariano. Así es. Bueno, gracias, Walter. Este 2021 también nos encuentra concretando varios proyectos. Uno de los proyectos que teníamos era poder contar con nuestro propio laboratorio de control de calidad. Así que lo logramos este año. Este 2021 es un proyecto que empezamos en 2019, estuvo frenado en el 2020, obviamente, por la situación de la pandemia, y ya en el 2021 ya lo podemos contar. Hemos invertido casi 7 millones de dólares y también con un impacto en la economía local. Hemos contratado muchas empresas a nivel local, equipamiento a nivel local también, así que es un orgullo para nosotros. Estamos en Morón, donde tenemos 40 personas que están trabajando en ese laboratorio, así que muy contentos de poder concretar esta noticia en 2021. El laboratorio en el parque industrial La Cantabria, ¿no? Correcto. Contame un poco cómo fue la inversión y cuáles son los planes que tienen para este laboratorio. Así es. Como te decía, bueno, los planes que teníamos era poder contar con nuestro propio laboratorio de control de calidad, que tenga también los estándares internacionales que estamos buscando. Entonces, todo producto que nosotros importamos al país, o materias primas también que traemos al país para poder producirlos, pasan obviamente por este proceso que tenemos, ¿no? Un proceso de tres etapas donde hacemos todos los controles de calidad para asegurar de vuelta la calidad de nuestros productos, de nuestros tratamientos a los pacientes. Pasamos de Mariano a Mariano. No va a estar fácil la charla, Mariano es Mariana, pero Mariano... No somos tantos. No, no, son dos por lo menos. En este caso, contame vos un poco, bueno, cómo has visto este 2021 y cuáles son un poco los planes que tiene la compañía para adelante. Muy bien. Gracias, Walter. Fue un año difícil como para todos, donde tuvimos que acostumbrarnos o seguir acostumbrándonos desde el 2020 a trabajar de una forma totalmente distinta. Pero eso no impidió que la compañía siga invirtiendo. Tenemos la suerte de estar en una industria que trae soluciones de salud. Entonces, en lo que hemos pasado en estos años, hemos tenido un rol activo y hemos podido hacer inversiones en los últimos dos años por casi 20 millones de dólares para expandir nuestra capacidad productiva. De hecho, invertimos en nuestra planta que tenemos en Bernal, Partido de Quilmes. Duplicamos nuestra capacidad productiva. También inauguramos durante la pandemia un nuevo centro logístico en Quilmes. Y además, estamos con inversiones muy fuertes en temas de talento y también en temas de nuestro dossier de registro para llevarlos a estándares internacionales cada vez más importantes. BioCido es una compañía que crece mucho en exportaciones. Ha venido creciendo mucho en exportaciones desde 1980 cuando empezó con la biotecnología, donde somos pioneros y líderes en, diría, Latinoamérica y mercados emergentes. Pero para seguir creciendo como queremos seguir creciendo, tenemos que invertir. Invertir en capacidad productiva, invertir en talento, invertir en tener productos cada vez más competitivos y que puedan alcanzar estándares regulatorios cada vez más altos en el mundo. Tema más que importante en este tiempo. Lorice, voy a trasladarte un poco la pregunta que le hice a ellos y vamos a hacer una introducción también de Lorice. Porque es un caso relevante, me parece, dentro de la industria. El desarrollo profesional de la mujer ha sido un tema que tratamos en varios paneles a lo largo del día de hoy y el tuyo en particular muestra, bueno, no solamente tu capacidad y tu progreso, sino también algo atípico en la industria farmacéutica. Tenerte al frente de una industria, de una empresa como Roche en la Argentina, siendo que no solamente sos mujer, sino que también no sos argentina. Entonces, ¿cómo llevas esta circunstancia de ser una profesional del rubro manejando uno de los laboratorios argentinos más importantes, siendo mujer y siendo brasileña? Y siendo brasileña. Interesante la pregunta. Y yo personalmente creo que desde la posición de liderazgo lo que me encanta es poder hacer de mi posición también un mensaje de las cosas que creo y me enorgullece muchísimo ser la diversidad en ese sentido. En Roche soy la primera mujer al frente de Roche en Argentina y lo hago desde un lugar de muchísimo respeto. No solo por mí, yo digo que la lucha de las mujeres es por todas las que vinieron antes y las que vienen después. Y la diversidad para mí y para nosotros en Roche es un mandato, un mandato que abarca muchísimas oportunidades. Siempre que tenemos diversidad tenemos diferencias de puntos, diferencias de pensamientos, pero las diferencias no por la mirada de lo malo, de lo conflicto, pero todo lo contrario, de las oportunidades de criar y de ampliar. Y la diversidad viene de la mano de la inclusión. Entonces, cuando tenemos un ambiente diverso, somos más empáticos, tenemos más, respetamos más las diferencias y tenemos esa capacidad de pensar y de crear desde una perspectiva mucho más amplia. Me encanta, si me permite un ejemplo, porque creo que también hablar de diversidad e inclusión está, creo que todos hablamos de tiempo, todos tenemos o la mayoría de las empresas el statement de tener más mujeres en posición de liderazgo, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con que eso sea concreto? Y quiero compartir un ejemplo y me encanta que esté Sanofi acá, porque no somos el primero, pero seguimos a Sanofi en eso. Hace una semana aprobamos en Roche la licencia parental y me encanta hablar de eso porque me molestaba muchísimo pensar en licencia maternidad. ¿Y por qué? Porque la licencia maternidad ya tiene per se un estigma de que los hijos, las hijas son de la madre, que la responsabilidad es de la mujer y la verdad es una responsabilidad compartida primero y el tiempo compartido de uno jamás compensará el tiempo no compartido del otro. Entonces nosotros hace dos semanas creo aprobamos que el mismo tiempo de la licencia para hombres y mujeres cuando tienen hijos adoptados, hijos naturales. Entonces creo que hay otro punto ahí que por mucho tiempo una de las barreras para que las mujeres pudieran acceder a puestos de trabajo estaba en el hecho de que si se quedaran embarazadas podrían quedar afuera por un periodo de tres meses. Entonces creo que con la licencia parental nosotros somos capaces de mejorar la posibilidad de diversidad e inclusión y concretamente hacer con que más mujeres puedan acceder a posiciones de trabajo. Me encanta ese ejemplo. Me encanta también escucharlo. Te felicito. Y te voy a trasladar el tema porque evidentemente hay una pauta que se ha marcado dentro de la industria. ¿Cómo están desarrollándolo ustedes? Sí, también obviamente el compromiso gracias a Lorice. Nosotros también apostamos con distintos programas. Hoy en día el 57% de los colaboradores que tenemos en Sonoffice son mujeres. Entonces realmente trabajamos también para poder tenerlos. Y es verdad, la licencia parental es muy importante por todo lo que mencionabas y también porque crea oportunidades de desarrollo. Cuando una persona sale por la licencia parental también crea una nueva oportunidad para que una persona pueda desarrollarse y por un periodo de tiempo que puede ser hasta de seis meses, puede ocupar esa posición y puede ganar la experiencia para poder continuar el desarrollo de esa persona. Ahora, hablamos de cuestiones de género, de desarrollo profesional dentro de una empresa. ¿Cómo se traslada eso después al contacto con el consumidor, al negocio en sí de la salud? Al negocio de la salud directamente. Yo hago de la bandera de la lucha de las mujeres algo que me apasiona. Y desde la salud, por ejemplo, tenemos iniciativas inúmeras. En Argentina específicamente me gustaría comentar que, por ejemplo, en términos de la salud sabemos que la principal causa de muertes de mujeres es por cáncer de mama o cáncer de cuello de útero. Si sumamos las dos, es la principal causa. Y las dos enfermedades, tanto el cáncer de mama como el cáncer de cuello de útero, son enfermedades 100% prevenibles o de alguna forma tratables, si en tiempo y forma. Lo que sí observamos es que en países de América del Sur, países como Argentina, como Brasil, los diferentes niveles sociales tienen diferentes accesos. Y cuando hablamos de acceso, no hablamos de que la medicación está disponible, la innovación está disponible, si es pago por PAMI, por OSDE, por cualquier obra social. De acceso hablamos, educación, para saber que hay que hacer los testeos. Hablamos de tener un colectivo que lleve a esa mujer a un puesto, una guardia, a un puesto médico. Hablamos de horarios, de turnos, de atendimiento. Yo me pregunto, porque todos los hospitales públicos atienden a las mujeres de 8 a 13, de lunes a viernes. Que es un horario que o ellas están con los hijos o en el trabajo. Entonces, sí, hay un aspecto de género muy importante relacionado a la salud. Y tengo una inquietud de pensar cuál es el impacto económico y social de cada mujer que en la mayoría o en las clases más vulnerables, y puedo hablar por mí misma, por mí misma, es el único ingreso de la familia. Interesante, ¿no? Mariano, no sé si querías aportar algo al respecto de lo que estabas pensando. Sí, a ver, nosotros ya hace un par de años trabajamos muy fuerte en lo que llamamos triple impacto. Obviamente queremos un negocio que dé un retorno a los accionistas, pero también que tenga un impacto positivo en la sociedad. Dentro de eso tenemos muchísimas campañas, hemos hecho mucha campaña para temas de inclusión y diversidad. Y también lo que es impacto medio ambiente. Una de las inversiones más grandes, como este ejemplo que hicimos el último año, fue cambiar todo el sistema de tratamiento de fluentes de una planta, que eso no tiene un retorno de inversión. Eso es asegurarnos que no estamos impactando el medio ambiente. Entonces, es algo que tenemos muy alto en la agenda. También estamos trabajando con el permiso parenteral. Entonces, hoy yo creo que es algo que no es algo nice to have, como os decía antes. Es algo que demanda la sociedad, demandan los empleados, los accionistas también lo demandan, los clientes, los pacientes. Es algo que ya es parte de nuestro trabajo. Mencionaste la cuestión ambiental. Le digo, imagino que a partir de lo que decís, debe ser un componente esencial a la hora de definir un nuevo proyecto de la compañía. Sí, sí. Claramente, otra vez, cualquier proyecto obviamente tiene la intención de tener un impacto y dentro de esos impactos, más allá del financiero, el impacto que va a tener la sociedad es no impactar el medio ambiente. Claro, claro. Es un tema de los más delicados. ¿Cómo poder desarrollar una industria como la industria de la salud, la farmacéutica, sin afectar a la salud del medio ambiente? Exactamente. Mariano, hablábamos de la nueva planta de Morón anteriormente, pero no es la única planta que tiene la compañía en el país. Contanos un poco cómo es el desarrollo de la compañía en la Argentina a lo largo del tiempo y en qué están enfocados, cuáles son los productos que están avanzando. Sí, correcto. Lo que tenemos en Morón es un laboratorio de control de calidad. Después en Pilar tenemos la planta industrial de Pilar, lo que está relacionado con la producción de vacunas. Y en el caso específico de Pilar es una de las 12 plantas que están fuera de Francia, con lo cual realmente es un orgullo que lo contengamos en Argentina. Sanofi está hace 41 años en Argentina, con lo cual también marca el compromiso que tenemos con el país. Y en el caso específico de Pilar se produce el antígeno B, que luego el antígeno que es para la producción de hepatitis, luego esto es exportado a Francis junto con otros 5 antígenos, en combinación hacen la vacuna hexavalente. Y eso es exportado a todo el mundo. Con lo cual podemos decir también que la ciencia argentina está presente en cada uno de los lugares del mundo a través de esta vacuna pediátrica que un componente es producido en la Argentina. Interesante. Hablás de vacunas y no puedo dejar de preguntarte por la pandemia del coronavirus y los desarrollos que se están realizando. En el caso de Sanofi está trabajando en dos vías para atacar este tema, ¿no? Está teniendo dos desarrollos. Así es, estamos trabajando. El foco que estamos poniendo ahora es en una vacuna y también marca las enseñanzas que nos deja la pandemia, ¿no? La colaboración, ¿no? En nuestro caso es con Glaxo. Entonces competidores, ¿no? GSK, competidores que nos unimos en un momento para poder trabajar y estamos trabajando en lo que es una vacuna contra el COVID, ¿no? Con tecnología recombinante, donde uno proporciona antígeno, otro el ayuvante y poder proporcionarlo eso. Y estamos ya en fase 3, con lo cual esperamos tener novedades para principios del año que viene. Te traslado la misma pregunta, Mariano, porque también están trabajando en biocidos con algún avance en torno al coronavirus, ¿no? Sí, a ver, nosotros somos una compañía de biotecnología, pero no somos una compañía de vacunas. No todas las compañías de biotecnología hacen vacunas. Sin embargo, y tomando lo que decía Mariano, me parece el tema de colaboración entre compañías se transformó en algo fundamental, porque hay que acelerar los tiempos, hay que responder muy rápido a las necesidades de la sociedad ante la pandemia. Y en el caso nuestro, nosotros pusimos a disposición, dentro de las inversiones que te comenté antes que hicimos en nuestra planta, nosotros aumentamos, duplicamos nuestra capacidad productiva, obviamente pensando en los próximos 10 años y hoy no usamos el total de esa capacidad productiva, que es llenado de productos estériles. Entonces, estamos trabajando con dos desarrollos de vacunas nacionales para ofrecer nuestra capacidad productiva y utilizar la capacidad productiva que tenemos y la experiencia que tenemos en llenado de séptico para llenar vacunas y de acá también exportar a otros países del mundo. Biosidus no tiene, o sea, no tenemos vacunas, pero lo que sí tenemos son algunos de nuestros productos, que son los interferones, interferon alfa, interferon beta, que se utilizaron en muchos países para tratar el COVID, sobre todo en etapas tempranas. Y es algo que aumentamos mucho las exportaciones a varios países que nos requirieron ese tipo de productos. Con lo cual sentimos también que pusimos nuestro granito de arena en esto. Ahora, como representantes de la industria que están trabajando, ya sea con vacunas o con este desarrollo de los interferones, cuando escuchan que surgen nuevas variantes del COVID en el mundo, como el caso de Omicron, que tiene a todo el mundo en alerta, ¿qué pasa dentro de la empresa con eso? A ver, nosotros otra vez, nosotros no desarrollamos vacunas, entonces... No, ya sé, ya sé, el tema de interferones, pero digo, estás avanzando en un producto que puede ayudar a salvar vidas, claramente. Y ves que todo el tiempo la evolución del virus va modificando el escenario. Yo creo que es muy difícil darte una respuesta de eso. Lo que nosotros podemos hacer es seguir estando preparados para colaborar, ofrecer los productos que nosotros tenemos hoy, ofrecer la capacidad productiva que tenemos hoy. De hecho, tuvimos no solo reuniones con otras compañías, sino con organismos del gobierno, ofreciendo nuestra capacidad productiva. Ellos también nos pusieron en contacto, hicieron un trabajo de poner en contacto compañías para acelerar estos procesos. Mucho más que eso, al menos desde Biosidus, no podemos hacer. Creo que es el desafío que nos presenta esta pandemia. Día a día nos va presentando y me pareció muy bueno el ejemplo que da Mariano. En el caso de Sanofi también. Mientras trabajamos en el desarrollo de la vacuna con el COVID, también estamos con nuestras instalaciones. Estamos produciendo 500 millones de dosis de vacunas, de las vacunas que ya están disponibles, de las distintas de Pfizer, de Moderna. Estamos trabajando también con nuestras instalaciones para poder continuar con esta producción en escala de vacunas. Hablando de desafíos, lo dice la medicina. Es una ciencia que va evolucionando. Entonces genera un desafío permanente, imagino, para la industria farmacéutica, sobre todo. ¿Cómo poder adaptarse a esa evolución, a estos nuevos virus que van apareciendo, a las nuevas necesidades que tiene la sociedad para atender su salud? ¿Cómo es el caso de Roche? Bueno, ¿cómo vemos eso? Sí, la medicina es muy rápida y Roche tiene en su DNA la innovación. Entonces trabajamos todo el tiempo y todo el tiempo hay una oferta enorme de nuevos tratamientos, de nuevos productos. El punto está en cómo innovamos en la forma. ¿Cómo innovamos en la forma como hacemos las cosas? Me encanta un artículo de Harari que durante la pandemia, que la ciencia estaba preparada para la pandemia y fueron las decisiones políticas que tuvieron todo ahí, todo el juego en decidir qué hacer. Entonces, desde Roche lo que nosotros creemos es que la innovación como parte de lo que hacemos está en los productos que ofrecemos, pero también la forma como llegamos al mercado. Te doy un ejemplo. Durante el año de 2001 hicimos una reorganización mundial. En Roche no tenemos más un equipo de ventas, no tenemos un área comercial como teníamos en el pasado. Lo que tenemos son profesionales que están en el mercado para entender, colaborar con las diferentes entidades de salud y entender cuál es el recorrido de un paciente. Pensamos en un paciente, como ejemplo, cáncer de mama. ¿Cuál es el recorrido de una mujer desde el momento del testeo hasta que tenga acceso a la medicación, haga el tratamiento y recupere la salud? Entender ese recorrido y entender cuáles son las barreras que impiden a esta persona de tener acceso. Entonces, creemos que con eso somos capaces de innovar, no solo en el producto que ofrecemos, pero sí innovar en la forma como acercamos al mercado, en la forma como creamos alianzas estratégicas con otras empresas, con el gobierno, con entidades de salud, para crear posibilidades de acceso. Más allá de salud. Creo que con eso toda la dinámica y la rapidez con que llegan todos los productos es una forma de hacer distinto y posibilitar que cada persona tenga acceso a la medicación que necesita en tiempo y forma. Porque el tiempo cuenta mucho cuando hablamos de la salud. Totalmente. No es para mañana. No, no, no. Es la diferencia entre estar sano y no estarlo. Ni hablar de la diferencia entre mantener y perder la vida. Es un gran tema, sobre todo en estos tiempos de pandemia que tuvimos tantos fallecidos, lamentablemente, en la Argentina y en el mundo. Bueno, Brasil ha sido un caso ejemplar en este tema. Muy triste. Muy triste, muy triste. Mariano, hablando de este tema y sin adentrarnos demasiado en cuestiones específicamente económicas, pero sí te pregunto si ves en la situación en la que se encuentra la Argentina y en cómo está la economía regional, algunas ventajas competitivas para poder desarrollar la industria en la cual ustedes se mueven, o si hacen falta otro tipo de condiciones para que ese negocio progrese. Gracias. Gracias, Walter. A ver, Argentina tiene para mí una ventaja que es enorme y fundamental, que es el talento. Los científicos en Argentina, todo lo que es ciencia y tecnología, claramente Argentina es líder en la región, en Latinoamérica, premiada con premios Nobeles, con desarrollos tempranos en muchísimas industrias de la tecnología y de la biotecnología. Eso es fundamental, porque sobre eso se construye el resto. Cuando uno quiere trabajar en este tipo de industrias y quiere competir internacionalmente en este tipo de industrias. Nosotros hoy llegamos a 50 países, competimos con empresas chinas, coreanas, sudeste asiático, europeas. Entonces, es muy importante primero tener la materia prima humana. Después, hay otras cosas que quizás podríamos mejorar en Argentina para ser más competitivos. El acceso a un financiamiento competitivo a nivel internacional. Tener un esquema impositivo que al menos no nos ponga en desventaja cuando vamos a otros mercados también es muy importante. Y otra cosa que tenemos es, yo siempre digo, necesitamos un regulador que nos desafíe, pero que también nos acompañe. Porque los proyectos, responder requiere velocidad desde el punto de vista de la inversión privada y de los proyectos privados, pero también el regulador nos tiene que acompañar. Y nosotros tenemos en Lanmat un regulador que es de clase internacional, que es reconocido por gran parte de los mercados internacionales a los que vamos y eso también es una gran ventaja. Mariano, te traslado la pregunta. Sí, como decía, también concuerdo con lo que dice Mariano. La ciencia que tenemos es un orgullo para nosotros. En nuestro caso, tenemos todo lo que es investigación clínica. Todos los nuevos tratamientos que están por salir. Tanto Argentina como Chile tienen realmente un peso muy importante a nivel global, con lo cual tienen un peso, están entre las unidades de investigación clínica más importantes para Sanofi. En este año 2021, habremos invertido también 7 millones de dólares en todo lo que son estudios clínicos, en 44 estudios, con 460 investigadores. A lo largo del país, 230 centros de salud. Entonces, realmente es un orgullo, como dice Mariano, la ciencia argentina que tenemos y cómo la podemos exportar hacia el mundo. Lo dice, para cerrar, también te puedo trasladar la pregunta de ellos y te quiero preguntar un poco por lo que ha sido este premio, o por lo menos este reconocimiento a Roche en materia de sostenibilidad. ¿Cómo se alcanza ese tipo de meta en el industrio farmacéutico? Bueno, yo ahí me gustaría empezar con una frase de nuestro CEO, Severin Schwan, que dije que un buen negocio es cuando deja una huella en la sociedad en que estamos. Este año celebramos 125 años en el mundo. Roche sigue siendo una empresa familiar, 51% de las naciones están con la familia. Y en Argentina, 91 años ininterruptos. Entonces, para mí es un orgullo y nos muestra que sí, se puede ser sustentable acá en el mundo. Y creo que los ejemplos que compartí hoy acá es cómo dejamos una huella en esta sociedad. Yo tengo un ejemplo más que me gustaría compartir, que es, por ejemplo, hablando de barreras para acceder a la salud, tenemos una iniciativa con la provincia La Rioja, de posibilitar y trabajar con ellos en un portal de pacientes. Entonces, aportar desde la tecnología para que más pacientes puedan acceder a turnos médicos de forma más fácil. Entonces, creo que esas son las iniciativas que hacen con que un negocio bueno en Argentina sea sustentable, sea más allá del rubro de la empresa que trabajamos. Y también en responsabilidad social tenemos inúmeros proyectos en educación, principalmente con niños y con la niñez, con jóvenes. ¿Por qué? Porque el acceso a la salud, una vez más, es más allá de tener la medicación y de poder acceder. Es primero empezar con toda la condición socioeconómica de estas personas y el principal instrumento para acceder a la salud es la educación. Uno tiene que saber, tiene que conocer, tiene que conocer a sí mismo, tiene que tener voz. Y no hay una sociedad empoderada si no hay una sociedad sana. Entonces, creo que esa es la parte de la sostenibilidad y que nosotros hacemos muchísimo hincapié. Y creo que eso es reflejado en los resultados de la empresa y es el reconocimiento que por 13 años tenemos de Dow Jones. Loris Escalice, Mariano Delizalde, Mariano Slotan, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y por ayudarnos un poco a entender cómo se está moviendo el ámbito de la industria farmacéutica, de la salud en la Argentina en tiempos tan delicados como los de la pandemia. Muchas gracias. Gracias. Y ustedes no se vayan, ya llega Hernández Goñi con el panel sobre energía. Continuamos en el evento de los líderes.